La Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida de la Universidad de Da Vinci se funda el 16 de enero de 2017 después de una labor para poder iniciar su proceso de implementación. En esa oportunidad pues éramos un grupo de estudiantes cerca de los 100 estudiantes y el día de hoy seis años después estamos ya en números importante cercano a los mil estudiantes. La Facultad ha crecido de manera exponencial no sólo en número de estudiantes sino también en programas, alberga el programa de médico y cirujano por supuesto, la licenciatura en nutrición y el programa de deporte y salud. El éxito que se ha logrado verdaderamente ha sido reflejado en el momento en que los estudiantes después de cruzar los primeros tres años bajo un rigor académico y un pensum nacional e internacional que está contextualizado con la epidemiología de nuestro país y de cada una de las regiones del mismo, pues llegan perfectamente formados a los hospitales en donde han alcanzado mucho éxito. Ahora estamos próximos a graduar la primera profesión de médicos y cirujanos ya en unos dos o tres meses. Eso nos tiene muy contentos porque eso nos indica a nosotros que hemos llegado a un nivel en el que la calidad que le hemos puesto, el esfuerzo por formar a los médicos para la sociedad matemática se ha alcanzado y el éxito lo reflejará amigos cuando alcancen los programas de posgrado. Puedo explicar claramente pues la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida ha alcanzado un desarrollo importantísimo y un éxito tremendo y ahora que estamos cumpliendo 11 años de la fundación de Universidad da Vinci, una universidad muy importante ya en el país, ya de por de ser de las pequeñas ya está entre las universidades grandes que logra albergar por lo menos 11 facultades. Ahí está la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida dispuesto a formar a ustedes jóvenes guatemaltecos, a los hijos de ustedes padres de Guatemala para proporcionarle profesionales en la medicina, en la nutrición y en el deporte a la sociedad guatemalteca profesionales de éxito sin ninguna duda. Buenos días, mi nombre es Carlos Guerra Sagastume, soy estudiante de último año de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida de la Universidad da Vinci de Guatemala. Bueno, la decisión empezó desde muy pequeño, mis padres pues pertenecen al ámbito de salud y ver desempeñarse ellos como profesionales me llenaba de alegría y siempre quise hacerlo. Pero la decisión o definitiva que tomé pues tuve quebrantos de salud cuando era niño y yo siempre quise pues hacer el labor que realizaban los médicos ayudando a la demás población. Cuando yo conocí la universidad pues el lema era que era una universidad de oportunidad y me lo demostró en cada momento de mi carrera. En realidad pues si no hubiera sido por esta universidad que la conocí, gracias a mi madre, pues en este momento no estaría aquí incentivándolos a que sigan estudiando. Y mi sueño siempre fue ser médico y esta universidad pues tenía la facultad así que ingresé. Catedráticos excepcionales y nos han conseguido los mejores hospitales para poder hacer la práctica necesarias para obtener el conocimiento de ser médico. Y claro, la universidad pues es una herramienta pero el nombre de uno es lo que más importa al final. La verdad es que ha sido una carrera muy difícil porque uno no le indica que es una carrera difícil, pero vale la pena. Desde el momento en que uno se da cuenta que todo el esfuerzo que uno hace a diario y el paciente evoluciona para bien. Y esas palabras de gracias doctor, yo sé que usted está acá, eso lo quemaría en a uno. Incentivarlos, que sigan luchando, que el tiempo no importa, que tarde o temprano pues uno llega a cumplir sus metas, que se esfuercen, que trabajen duro y que tengan sus metas fijas. Felicitar a mis autoridades en todo este proceso, yo sé que no es fácil, que es difícil, que somos la primera promoción y que el camino ha sido difícil pero aquí está el lúmino de todo su esfuerzo.